Salta, Gia. ¿Dónde estás? Deja ver. ¿Tengo una bebé? ¿Ya terminaste? ¿Te saco? ¿Y dónde está Boy? ¿De quién es ese Boy? Show Mommy where you found the ball. I found it in here. Wow, deja ver. Ábrela. Deja ver. Oh, en el piano. My piano is so small. Ok, baby Gia. ¿Dónde está baby Gia? Olha, ya te atoco mamá. ¿Te basta caer? ¿Vale?